Hoy les traigo una nueva historia Liliana es hija de Mario Lacerna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes He recordado como un hombre brillante que pertenecía a una familia con muchos recursos económicos en el Tolima A pesar que nació en París en 1923 cuando joven era emprendedor inteligente y se enamoró de Liliana Jaramillo Con quien tuvo cinco hijos, entre ellos Liliana Lacerna, una pintora y escultora que se grabó del Instituto de Bellas Artes de Boston La mujer se conoció con un hombre alemán y se enamoró y del fruto de esa corta relación nació una niña y la bautizó como Elena en 1998 La niña tenía un trastorno de aspecto audista, no tiene cura pues es un cuadro psicológico permanente Es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en que las personas perciben y se comunican Por su parte Liliana una mujer inteligentísima con trastorno de esquizofrenia y paranoia Y vivía como madre soltera hasta el 2007 Que se conoce con Camilo Fidel Pinzón de quien se enamoró Un hombre de origen humilde con mucha facilidad para la comunicación Liliana lo conoció cuando el hombre fue a su casa en Ibagué a reparar un televisor Camilo se interesó en ella, la enamoró, empezaron una relación y se instaló en la espléndida hacienda familiar ubicada cerca de Sesquilay Camilo tiene una personalidad dominante y Liliana una mujer más bien tranquila con alto grado de vulnerabilidad mental Dada las características personales de ambos rápidamente salió a flote el tipo de relación enmarcada por conflictos Los hermanos de Liliana se preocuparon por el bienestar de Elena Quien al ser una niña que requería de cuidados especiales la colocaba en un estado de indefensión Ante esos riesgos evidentes la familia decidió solicitar en el año 2008 la intervención del Instituto de Bienestar Familiar Y al confirmarse que habían ciertos indicios de maltratos a Elena Entonces la niña fue separada de su madre y Camilo e inmediatamente la internaron en la Asociación Colombiana de Padres e Hijos Emprendedores Sociales en el norte de Bogotá Camilo Pinzón, el novio de Liliana, la explotaba económicamente aprovechándose de sus sentimientos que la hacían vulnerable ante la manipulación emocional que ejercía sobre ella Esta decisión hizo que Liliana se enojara con la familia y asimismo Camilo quienes entraron en confrontación con ellos y llegaron hasta la sede donde había sido internada Elena quien para ese momento tenía apenas 9 años Era tanta la ira de la pareja que se tornaron violentos rompiendo los vidrios e intentaron trepar por las paredes de la institución donde se encontraba la niña Tales acciones fueron interpretadas como desequilibrio mental de parte de ambos lo cual llevó a que fueran internados en la clínica psiquiátrica La Inmaculada durante varios días Poco a poco las cosas mostraron cierta mejoría y Camilo salió primero, luego Liliana y después de un tiempo bienestar les entregó nuevamente a Elena y la relación se destruyó definitivamente por parte de la pareja con la familia de Liliana y esta situación frustró el intento de salvar a la niña y el distanciamiento fue tal que ninguno de la familia Lacerna supo más de Elena En el 2016 cuando ya la joven tenía 17 años fue cuando nuevamente las alarmas se encendieron puesto que en esos días Camilo le dijo a Juan Mario Lacerna Liliana le había entregado la custodia de la niña Elena y que estaban viviendo en la casa de una hermana de él en Mosquera, Cundinamarca y además agregó que tanto él como Elena se iban de viaje al exterior para someterla a un tratamiento experimental de trasplante de células madres que supuestamente le curarían el autismo Pero todo esto generó pánico en la familia además que el concepto de tratamientos experimentales milagrosos era algo raro y sospechoso y el hecho que la niña viajara sola con Camilo todavía más En medio de esta situación se presentó una tragedia y es que Juan Mario murió en un accidente automovilístico y posteriormente la madre de la familia Lacerna Y dada la circunstancia, la defensa de Elena por parte de la familia pasó a manos de Dorotea, la hermana mayor de Liliana y todos los de la familia Lacerna Jaramillo Sin embargo no se supo nada hasta diciembre del 2018 cuando Liliana le dio a conocer a una amiga que también lo es de su hermana Dorotea que supuestamente Elena había muerto como consecuencia de un tratamiento experimental de trasplante de células madres en Chile y justamente con la niña habrían muerto otros ocho niños que llevó a tres de los científicos a cargo del experimento a suicidarse Esa versión demencial no podría ser verdad porque de haber ocurrido sería una noticia mundial Esto llevó a la familia Lacerna a pensar que se trataba de un caso que debería ser investigado por la Fiscalía General y se aclararan los acontecimientos Por eso le pidieron a Jan Sergei una persona cercana a la familia que denunciara ante la entidad la desaparición de Elena A partir de ese momento las investigaciones avanzaron hasta llegar a conclusiones espeluznantes La primera La menor estaba muerta Segunda Liliana no tenía conocimiento de cómo había fallecido su hija Y tercero Camilo le mentía a Liliana sobre lo sucedido Liliana Lacerna Camilo y su hermana Claudia Patricia Pinzon fueron capturados puesto que todo indica que la menor fue asesinada en medio de un trama demencial de dinero y traiciones La situación que fue revelada por los investigadores de la Fiscalía a través de la interceptación de los teléfonos de la pareja y sus allegados En una llamada, por ejemplo Liliana le preguntó incrédula a su pareja por los detalles de la muerte de su hija Le pregunta Liliana a Camilo en una conversación Él le contesta La hicimos pasar como si estuviera desmayada cuando estaba en el vuelo Vamos a hacer todo con la cabeza fría Eso de todos modos es interés económico supuestamente de tus hermanos para joderte Eso es así, Lili Nunca hubo amor hacia ti Todos han sido un juego de poder hacia ti entre Catalina, Juan Mario y Julia Insiste Camilo Aunque no es fácil descifrar el contenido real de esa conversación Lo que los investigadores creen es que Camilo quería hacerle creer que la niña murió en un avión y que él pudo hacerla ingresar al país pasándola por desmayada Ese cuento es tan absurdo como los anteriores Si fuera verdad habría una conmoción durante el vuelo y ninguna autoridad de migración permitiría pasar a una joven muerta con una persona sin conocimiento A pesar de la irracionalidad de la conversación quedó claro que Liliana no habría tenido responsabilidad directa en la muerte de su hija y la manipulaba invocando el odio de sus hermanos para tenerla de su lado en el encubrimiento de los hechos Esto quedó confirmado en otros apartes de la misma conversación Pues Camilo presionaba a Liliana para que apoyara una coartada diciendo que la muerte de la niña fue durante un tratamiento en Alemania el cual habría sido reportado debidamente ante las autoridades de ese país Liliana le contestó que eso no era verdad y que esa mentira no iba a servir para nada Esa conversación interceptada dejó la impresión de que Camilo si estuvo con la niña en el exterior y que Liliana creyó que después del tratamiento falleció Algo que enreda aún más la historia es que según Migración Colombia la única vez que Elena se leó del país fue en el 2009 con destino a Panamá En otra llamada quedó en evidencia la vulnerabilidad física y mental de Liliana frente a Camilo Pues este hombre le gritaba que si él llegaba a caer preso ella también iría a la cárcel con él y hasta le decía desagradecida de mierda en una acalorada pelea ella responde temerosa que él iba a caer preso ella le agradecía todo todo lo que había hecho por ella y le replica pero él le dice que la iba a arrastrar al infierno y se iba a dar cuenta de eso para ese momento Liliana se habría sometido a la voluntad de Camilo y se había convertido en su cómplice en el encubrimiento de los hechos se sabe que ella le entregó a la fiscalía un certificado falso de defunción supuestamente expedido en Chile en este se decía que Elena había muerto el 8 de julio del 2017 como consecuencia de una distrofia muscular documento fue enviado a la embajada de Chile en Colombia quienes desacreditaron al instante ese documento a pesar de las investigaciones todavía no hay claridad sobre la forma de cómo murió la niña si su cuerpo correspondía con los restos que Medisila negal acababa de rescatar de la finca en la que vivía la conflictiva pareja en Sesquilé la conversación sobre el desmayo en el avión era probablemente parte de un engaño de Camilo contra Liliana la primera y única versión que se conoce de Liliana quedó registrada en una conversación cuando ella le anuncia a la fiscalía que no asistiría a una citación Camilo era el que estaba todo el rato con Elena es mejor que lo interroguen a él después meto la pata no sé cómo fueron las cosas bien y él siempre se ha puesto muy nervioso cuando yo le pregunto Liliana dice que no le cobraron el tratamiento a Elena por ser la primera paciente no obstante según ella Camilo se sometió al mismo experimento a causa de la depresión que le causó la muerte de la niña y por su procedimiento si le pagaron 10 mil dólares asegura también que nunca conoció en dónde los trataron ni en Colombia ni en el exterior y que sólo logró ver tres veces a Elena después de que se la llevaron lo único que quería era que se recuperara pues para ella si se ponía a bregar con los médicos le devolvían a la niña sin tratar de curarla esto fue lo que le dijo al investigador esta conversación es tan desconcertante como muchas de las otras que han sucedido en esta tragedia y aunque muchos se preguntarán cómo va a ser que una mamá no sepa en qué país le van a hacer un tratamiento de varios meses a su hija cuando el que se la lleva es el novio en plena era de WhatsApp sin embargo esos anacronismos refuerzan la tesis de que Liliana si estuvo convencida de la existencia de un tratamiento médico experimental para su hija tanto así que durante la audiencia de legalización de captura se le escuchó decir que todo era una sarta de mentiras y que fácilmente podría probar todo lo dicho con la comparecencia de Manuel Elkin Patarroyo en el proceso secreto radioactivo esto solo sigue siendo evidencia de que Camilo tenía una manipulación además de serias confusiones que le dio a conocer a Liliana la madre de Elena por otra parte en otra llamada interceptada Camilo habla con su hermana le pregunta que que tiene de Elena ella responde que solo la tarjeta y de identidad porque él le había ordenado desaparecer todo el resto él exclama entonces alarmado llegó el gringo con la familia la mujer en pánico afirma Dios mío Camilo y entonces esta parece ser una de las conversaciones más comprometedoras hasta la fecha lo que nadie ha podido establecer es a qué corresponde la palabra gringo pues parece ser un código que habían acordado entre ellos probablemente se referirían alguna autoridad pues la conversación que sigue es sobre qué contestar cuando le pregunten por el cuerpo de Elena Camilo propone entregar un disco duro con fotos de la niña diciendo que fueron tomadas durante el tratamiento médico pero la hermana responde con tono mandón diciéndole que si no piden fotos que no ofrezca fotos que estuviera concentrado que no dijera incoherencias que lo tomara con calma y que no la preocupara porque ya el cuerpo de Elena no existía ya esa niña no existía además le pregunta qué es lo que quieres la herencia o qué lo que se estableció es que Elena la llevaron a vivir a la casa de la hermana de Camilo a finales del 2015 las autoridades encontraron en el celular de Liliana fotos de los últimos días de la niña que fueron tomadas en esa vivienda ubicada en Mosquera en esas imágenes se ve a una joven esquelética lo que ha dado pie a la teoría de que Elena no fue asesinada sino que simplemente la dejaron morir por inanición es decir que la dejaron morir de hambre Claudia Patricia Pinzon hermana de Camilo fue capturada como cómplice de la desaparición de Elena y un mes antes habría sido encarcelados Camilo y Liliana en la hacienda de los la serna la finca su esquilé encontró medicina legal los rastros de lo que sería un cuerpo incinerado según la versión de los trabajadores de la finca en noviembre del 2016 Camilo y Claudia los hermanos llegaron a la finca en una camioneta que tenía en su interior un bulto un Camilo se trataba de material radioactivo por lo que les prohibieron a los trabajadores acercarse pero presintiendo lo peor el mayordomo Jorge Silva volvió sin ser detectado y descubrió que envuelto en una bolsa estaba el cuerpo de Elena aterrorizado le tomó fotografías que ahora están en el poder de la fiscalía según el mayordomo el cuerpo fue sacado del carro y quemado en una fogata en la misma hacienda del lugar donde ocurrió la quema los peritos se llevaron fragmentos que aún permanecían allí y se adelantaba cortejo para determinar si se trataba de los restos de animales o humanos y se coincidían con Elena de todas estas tenebrosas historias se puede llegar a algunas conclusiones la primera es que detrás de esta película de terror hay intereses económicos macabros Angela Patricia Jainot la primera periodista que divulgó este caso presentó un testamento en el cual todo el patrimonio de Liliana le quedaría a Camilo en la eventualidad de su muerte esto ha llevado a que miembros de la familia de la Serna crean que con la demanda y en la encarcelación de Liliana le salvaron la vida para ellos Camilo era un vividor que la explotaba permanentemente la debilidad mental de Liliana para sacarle dinero se dice que había comprado varios carros que tenía un amante en Chía y que accedía a sus presiones económicas en privado no descartan que dada la existencia de este testamento la próxima víctima fatal podría haber sido Liliana otra conclusión es que teniendo en cuenta que Liliana sufre de enfermedades mentales serias no tendría por qué ser enviada a la cárcel tal como lo pidió incluso la procuraduría ella en cierta forma ha sido una víctima de un personaje que detectó su vulnerabilidad y la explotó hasta convertirla en una encubridora de la muerte de su propia hija si bien ella puede ser cómplice del ocultamiento de los hechos posteriores a la muerte también está claro que no participó en las circunstancias que llevaron a esta tragedia el juzgado primero especializado de Cundinamarca determinó que se presentó evidencia suficiente para demostrar que el hombre tuvo conocimiento y participación directa en los hechos que rodearon este extraño caso en el mismo fallo la madre de la joven María Liliana la serna Jaramillo fue absuelta al comprobarse que fue víctima de una presión de parte de su compañero sentimental quien se aprovechó de su situación emocional y psicológica para que avalara el viaje a Chile en el que supuestamente Elena iba a ser sometida a un experimento con células madres que la iban a curar del autismo una de las primeras estrategias que utiliza un manipulador emocional es trabajar las emociones de la persona que es su víctima además de hacerlas separar de su familia estrategias que utilizó este hombre Camilo Pinson junto con su hermana por intereses económicos ganó bien su estrategia pues hizo que Liliana se apartara de su familia y tomara represalias sintiera odio por su familia al punto que la hizo alejar de ellos con el objetivo de darle gusto a su ambición hasta aquí llegó nuestra historia de hoy gracias por tu atención y tus comentarios respetuosos recuerda suscribirte para estar conectados con 10 historias reales y y y y y y y y y Gracias.